La extraña explosión sorprendió a los habitantes de esta casa en Kennedy, sur de Bogotá. Era la una de la madrugada cuando la bala de oxígeno se convirtió en un poderoso misil. Se explotó una bala de oxígeno y ya salió. ¿A dentro de esta casa? Sí, señor. ¿Aquí adentro? Aquí adentro, sí, señor. ¿Qué años tuvieron? Pues en realidad materiales solamente. El cilindro rompió la pared del cuarto donde permanecía el anciano. Atravesó la sala y destrozó la pared exterior para luego terminar contra la ventana de una casa vecina. Los tres pisos de esta vivienda resultaron afectados luego de la explosión, así mismo como el segundo piso de la casa de enfrente. Por fortuna, solo hubo daños materiales dentro de la vivienda. El hombre de 74 años fue trasladado hasta el hospital de Bosa, donde se recupera de una quemadura en la pierna izquierda. Gracias. 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 Gracias.